La jueza penal de decimocuarto turno, Adriana de los Santos, condenó a 10 años de prisión al contador Rubén Weizmann por un delito continuado de lavado de activos. Según publica la República, debido a su participación en las maniobras de ocultamiento de capitales de una organización vinculada con el narcotráfico. La magistrada dispuso también el embargo genérico de bienes contra Weizmann por un monto estimado en las maniobras ilícitas de casi 5 millones de dólares y la confiscación de varios bienes incautados durante los procedimientos judiciales. El contador había sido procesado en 2008 por la ex jueza Anabella Damasco en el marco de un expediente anexo a la operación Campanita que desbarató en septiembre de 2006 una organización de tráfico y comercialización de drogas. En ese entonces, Weizmann adquirió el beneficio de la prisión domiciliaria tras pagar una fianza de 100 mil dólares. ¡Gracias!